Buenas tardes, buenos días, what are you, good day. Vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, hoy es conferencia, en realidad es línea de redes. Y solo digo un hola y le voy a pasar la palabra a Ari, solo para decir un hola a Marcelo Fayden. Marcelo es compatriota de Ari mío, es un gran honor, un gran orgullo poder compartir con él hoy lo que nos va a explicar. Y espero que esta secuencia de cosas que están mapeando, digamos, voces distintas, acentos distintos, hablando entre español y portugués, empiece ya, estamos más cerquita, digamos, del final de este primer curso, empiece a configurar este mapita de voces, de opiniones, de posiciones, que tanto hemos pensado Ari y yo hace, ¿qué? Hace como dos años casi. O sea que, bienvenido Marcelo, un placer. Y Ari, te doy la palabra. Gracias, Willy. Buenas tardes a todos, a los alumnos, pero también a toda la audiencia que nos escucha desde el Facebook del IAC. Es para nosotros, la verdad, que es un gran honor contar con Marcelo Fayden y su visión de la arquitectura y las viviendas de los arquitectos, que parece que es un tema súper interesante, que también habría que hacer una réplica en otros países, como es el caso de España. Pero la verdad que nos hace muchísima ilusión, Marcelo, tenerte, no solo por la coincidencia de origen, sino porque valoramos enormemente tu trabajo como docente, pero también el trabajo de tu oficina, Adamo Fayden. Así que nada, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy todos alumnos, facebookeros y gente del IAC. Así que adelante, Laura. Sí, si me permite, me gustaría presentar a nuestro invitado, muy, muy rápido. Marcelo Fayden es un arquitecto argentino con doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es el director del estudio de arquitectura Adamo Fayden, el decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Torquato de Itela y visiting professor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton. Sus trabajos fueron expuestos en la Bienal Internacional de Arquitectura de San Pablo, en el Museo Wittgenheim de New York y en la Bienal de Arquitectura de Venecia, entre otros. Bienvenido, Marcelo. Estamos muy, muy contentos con tu presencia y cuando quieras, puedes empezar. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a compartir y a conversar con ustedes. Me interesó mucho en la invitación, que era no solo una presentación de un tema, sino un puntapié inicial para después escuchar sus opiniones y conversar. Con lo cual, para mí es un doble estímulo. Con Laura, con Ari y con Willy tuvimos una reunión previa donde para mí fue muy importante entender qué temas se están investigando, cuál es el enfoque de la maestría. Y por lo tanto, se me ocurrió, y por suerte ellos accedieron, que podía conversar sobre un tema que no tiene que ver directamente, aunque tangencialmente sí, pero no tiene mucho que ver con la producción de mi despacho, sino por casi, por cómo construir un punto de vista alternativo al que todos conocemos. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Creo que acá me aparece un cartel que no puedo todavía. Lo pongo ahora con vos. Y ahí está. Ahí va, gracias. ¿Dónde estoy? Ahí va. Si maximizo la pantalla, ven todo grande, funciona. Les comentaba de la idea de tratar de construir un punto de vista distinto al que por inercia todos conocemos. Y en ese punto de vista en singular, de ahí deviene un poco el título de la presentación de hoy, que dice una forma de ser arquitecto. Hay, por suerte, hay muchas, y por suerte también hoy tenemos más claro que nunca, que pensar qué forma de arquitecto queremos ejercer es parte de un proyecto muy ambicioso. Con lo cual, me interesa compartir con ustedes una visión. Bueno, yo creo que estamos todos bastante acostumbrados y eso es lo que aprendimos en los libros que fuimos comprando y en los profesores que fuimos teniendo y en el mundo que fuimos habitando y visitando. Que existe una categoría que celebramos bastante, que es la categoría que conjuga, que reúne a aquellas arquitecturas y arquitectos que coinciden en su nivel de autoría. Me refiero a que como arquitectos celebramos y publicamos libros, hicimos exposiciones sobre casas de arquitectos que se construyeron finalmente su casa. Me refiero a la casa de Philip Johnson, a la de Lina Bobardi, la de Oscar Niemeyer. Pero son casas que suceden en un momento de la carrera de estos arquitectos, donde ya tienen una agenda establecida, donde su práctica tomó finalmente vuelo, con lo cual tienen cierta holgura económica, donde finalmente eligen seleccionar un terreno y casi sin restricciones del tipo presupuestarias o del tipo relación comitente arquitecto, construyen unas casas manifiestos. Estas casas manifiestos tienen una libertad compositiva muy grande, dado que permite a sus autores condensar de manera extrema todos sus intereses. Es como una carte blanche, donde no hay acá ni diálogo ni fricción. Incluso no hay diálogo ni fricción porque estamos hablando de casas y esto para mí es un tema importante. Son casas que la mayoría de las veces se construyen por fuera de la ciudad, en medio de la naturaleza, aisladas de las demás. Con lo cual se genera y nosotros como arquitectos sistemáticamente celebramos la condición excepcional de estos ensayos. Es un ensayo que se desencaja del tejido, se desencaja de las normativas, se desencaja de los presupuestos y se desencaja sobre todo de la vocación de servicio que atraviesa a nuestra profesión. Digamos que los casos son infinitos y muy buenos, con lo cual lo último que quisiera es que esta presentación se entienda como una cruzada para quitarle valor a estos ensayos. Yo creo que más bien el esfuerzo que voy a tratar de hacer esta tarde mía, anoche de ustedes, va a ser más bien generar una historia paralela. Porque en definitiva, si vamos viendo todas estas casas, y ahí finalmente puse un argentino, lo cierto es que uno puede describir la historia de la arquitectura, puede describir nuestras ambiciones, nuestras obsesiones, nuestras técnicas de proyecto, a través de poner una y cada una de estas casas una después de la otra. Y esta categoría, yo creo que va a ser una categoría que va a seguir dándonos muchas sorpresas, o sea que es completamente fértil, va a seguir saliendo libros cada cinco años de esto, actualizándola, porque sigue sucediendo. Si llegamos casi a los ochenta, incluso voy a frenar acá, porque hay miles más, pero por ahí la más reciente, la de Peso Boner Rich House, en nuestra casa que fue tan publicada y celebrada a principios de los años 2000. Digamos, toda esta introducción sirve para entender que las categorías que solemos heredar no siempre encajan del todo con nuestra realidad. Con lo cual, para los arquitectos que nos interesa indagar sobre el origen de estas categorías, o que simplemente tenemos como cierta inquietud de encontrar nuestro lugar en el mundo, y poder describirlo a nuestra imagen y semejanza, muchas veces tenemos que inventar otra categoría. Y por ejemplo, si yo tuviera que contar una categoría que atraviese a mi ciudad, en este caso Buenos Aires, podría generar esta historia paralela, en la cual reúne casas de arquitectos, pero casas de arquitectos construidas en edificios, y esto yo creo que cambia absolutamente las reglas de juego por completo. ¿Cuáles son los temas que cambian? Yo antes les comentaba que estos eran casos, todos los que recorrí hasta acá, eran casos que se construían con un amplio margen de libertad. Pensando que al estar por fuera del mercado, por fuera del tejido, por fuera de las tensiones naturales y positivas entre comitente y arquitectura, estos ensayos tienen cierto poder de manifiesto. A mí me gustaría poder afirmar una idea, y ya conversaremos sobre esto si tienen recorrido o no, es que es posible construir manifiestos de arquitectura que hablen de nuestras técnicas, que hablen de nuestro entorno, pero hacerlos en fricción con el tejido, hacerlos en fricción con las reglas del juego, las reglas del juego, me refiero a los códigos, los presupuestos, y el más duro de todos, el mercado. Yo lo que voy a presentarles ahora es un recorrido de 100 años de arquitecturas hechas en Buenos Aires, construidas por arquitectos que eligen como lugar de residencia una vivienda colectiva. Son casos donde sus propias unidades no son distintas a las de sus vecinos, pero sí son distintas a las de sus vecinos de otros edificios. Con lo cual, estamos hablando de arquitectos que tienen cierta vocación experimental, pero que entienden que esos límites también son deseables para el resto del consorcio, el resto de la comunidad que habita este edificio. Es casi una cruzada por insistir una vez más en que el espacio de la arquitectura va a ser aún mucho más fértil y amplio cuando encontremos el equilibrio entre nuestras obsesiones, nuestras técnicas, nuestra agenda y las necesidades públicas. Yo creo que bajo ese marco tiene sentido estudiar esta bifurcación de la categoría. El primer caso es el de Alejandro Bustillo, un arquitecto vital para la historia de arquitectura argentina, diría. No voy a extenderme demasiado en quién es cada uno, sino que me voy a centrar. Quiero darles un perfil de cada arquitecto para situarlo en tiempo y espacio. Es un arquitecto de principios del siglo XX, muy vinculado a obras de carácter público, con hoteles. El Banco Nación, por ejemplo, hecho por él. Es un arquitecto vinculado a la obra pública y al poder, pero también con un pie necesariamente en el mercado inmobiliario. Y esto justamente lo que reúne una idea que no era para nada común, al menos en el 27, que era poder imaginar que un arquitecto puede diseñar un edificio que va a recibir unidades para los compradores, pero que al mismo tiempo, desde el momento cero, lo que logra es imaginar que su estudio de arquitectura y su vivienda, uno ubicado en la planta baja y otro en el ático, es capaz de coexistir en el mismo espacio. Y así hacerlo manipulando las mismas técnicas de proyecto. En este caso, modificando ligeramente el tamaño de los recintos que se van encadenando en la planta de este edificio. El caso de Antonio Vilar es apenas un poco después. Esta torre en la calle Ugarteche, para que se den idea, Le Corbusier habla de ella en precisiones. Cuando visita por primera vez la terraza que se reserva para sí mismo Antonio Vilar y ve todos los bosques de Palermo desde ahí, en este viaje que él hace en el mismo año, casi que posteriormente surge la idea de las viviendas de Port Molitor, donde él compra este modelo que aprende de Antonio, pero que también sabía de Perret. Tampoco creamos que inventamos todo. Y reproduce esta idea de construir su vivienda y quedarse con el techo. Un tema que obviamente Le Corbusier venía insistiendo desde hace unos pocos años en esa época. Por citar y por traer algún catalán que reside en Buenos Aires, Antonio Bonet, también. Acá, dentro de esta categoría, aparecen grandes hits, como el Atelier para Artistas de Suipachi Paraguay, que lo conocemos todos, pero que reúne el mismo modelo de profesional, capaz de leer las leyes del mercado, las técnicas y las demandas. Yo creo que lo interesante en el caso este de Bonet, no es solamente que él habita uno de estos ateliers de la planta alta, sino que al mismo tiempo es el primer desarrollo que hay en el centro de Buenos Aires para unidades de vivienda que no reproducen la familia nuclear. Hablar del 38 de Atelier para artistas, gente soltera, separada, y todo lo que se aleja del mandato judeocristiano era toda una innovación. Digo esto porque estos casos también son paradigmáticos y también, sin duda, derramaron mucho conocimiento en la disciplina, al igual que las casas. El caso de los eucaliptus va muy cerquita de Bonet, ¿no? El grupo austral que compartían Jorge Ferraro Aredoy y Juan Curchan, después de haber hecho la experiencia en París con Le Corbusier. Este edificio que en este caso se reserva el remate para la madre de uno de ellos, casi que reproduce esta idea de bloque moderno que requiere de una distancia contemplativa, que tiene que inventarse un jardín pintoresco para tener potencia, su formato estético, pero lo hace en una parcela de Buenos Aires. Lo hace incrustando en el fondo del terreno contra las medianeras de atrás y las laterales, inventando este retiro con este jardín, abrazando unos eucaliptus que ahí existían, y es como que traen el modelo o traspolan de Europa. Si el modelo de construcción en altura nace en América, se intelectualiza en Europa, y en este caso vuelve a Sudamérica en formato de bloque moderno, pero construido en una parcela del tejido de Buenos Aires. Otro caso similar es el de otro de los héroes locales, que es Mario Roberto Álvarez. Mario Roberto Álvarez construye este ejercicio también de adecuación tipológica, cómo instalar en este caso un bloque moderno que luce exento, como lo ven ahí, en una parcela minúscula de esquina. El socio para entonces de Mario Roberto Álvarez, en los años 60, recién estaba terminando, o perdón, tenía bastante avanzada la obra del Teatro San Martín, que es la que firma junto a Macedonio Oscar Ruiz. Macedonio Oscar Ruiz se queda con el remate, y Mario Roberto Álvarez se queda con la unidad, dos unidades por abajo, que es donde vivió toda su vida. Ahí es donde él pasa sus últimos días. Y lo interesante de este bloque es cómo mediar esta geometría ortogonal con las contingencias de una parcela que llega a la esquina negociando con la geometría de una manzana irregular. Fíjense cómo los elementos de guardado, la escalera, la rectificación hasta incluso de las ventanas en algunas ocasiones, los palieres preparan el perímetro, que es una operación que además ellos ya habían puesto en práctica en el Teatro San Martín, si la revisan, van a ver cómo el núcleo a gran escala reproduce estas mini operaciones. En este edificio, esta torrecita de pisos minúsculos, construidos frente a los bosques de Palermo también. Este otro ensayo es uno de mis favoritos en realidad, porque ya se empieza a acercar a nuestro tiempo. Es un edificio construido sobre la avenida Conor El Díaz, en los años 70, donde hoy está el Parque Las Heras, este mismo estudio, Baudizone, Ervin, Lestar y Varas, que eran dos de ellos y dos de ellos que hoy todavía están con nosotros, son académicos, investigadores y constructores. Ellos habían ganado para esa época el auditorio de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual conocían muy bien la zona de avenida Conor El Díaz, y con el premio que ellos ganan, compran esta pequeña parcela y construyen las casas para tres de ellos. Según me comentan, Ervin no se quiso sumar, pero sí se sumó el contador del estudio y algún amigo más, y construyeron este edificio que tiene unas pocas reglas compositivas, es una estructura muy irregular, que sin embargo las viviendas van creciendo piso por piso, se van maclando, es un caso muy interesante, que recomiendo si les interesa que lo revisen con un poco de profundidad, porque logra incorporar ya en los años 70, construir una casa específica a las necesidades y posibilidades económicas de cada uno de los componentes de este estudio. Este es un edificio que hoy sigue en pie, que mantiene su color Yellow Submarine de la época, y que tiene unas unidades fantásticas realmente. Para un poco empezar a contar la segunda mitad de esta conferencia, y explicarles el motivo de la creación de esta categoría, es incluirnos dentro de ella, porque esta categoría sigue hasta nuestros días. ¿Por qué sigue hasta nuestros días? Bueno, justamente por lo poquito que hablábamos antes de conectarnos todos, los problemas financieros y económicos, la desconfianza que en Argentina tenemos hacia el sistema bancario, después de tantas sorpresas, hace que mucha gente vuelque sus ahorros a unos lotes que al menos hasta muy poco eran no tan caros. Los lotes en un barrio como este, que es el barrio de Almagro, que es desde donde les escribo, o les hablo, perdón, eran zonas muy, muy económicas. Con lo cual, nuestra propia biografía, sumada a la de estudios como Esteban Tenenbaum, como IR Arquitectos, por nombrar estudios de mi generación, sigue continuando y manteniendo viva esta otra categoría. El edificio que les quiero presentar ahora es un edificio bastante pequeño, que se incrusta en el tejido urbano, un tejido bastante heterogéneo, como pueden ver, y aprovecha su discontinuidad para separar el problema en dos, les diría. Por un lado, la planta baja y los primeros tres niveles intentan ofrecer unas viviendas tremendamente flexibles, o sea, que puedan servir tanto como para trabajar, como para residir, pero sin embargo, cuando supera la altura de cornisa y da ese paso atrás, que muestra esta imagen y que muestra el corte, lo que sucede es que aparecen dos viviendas, dos casas incluidas en un edificio. Nuestra idea de poder trasladar a la ciudad las cualidades espaciales de la casa suburbana, pero puestas ahora sí en la densidad del tejido. Con lo cual, si la planta tipo, que es la que ven arriba y se repite tres o cuatro veces, y la de abajo es la planta baja, trabajan en esta idea de tratar de encontrar el denominador común que tiene el trabajo y la vivienda, o el estacionamiento y las áreas de recreación en la planta baja, o sea, tratar de imaginar que con muy pocos muros, muy pocas variables, podemos generar un espacio que pueda oscilar entre espacios de trabajo, de vivienda, de aparcamiento, de juego, de peatonalidad en relación con la cota cero, eso tiene que ver más bien con el bloque inferior, pensar que esa planta baja no necesita, por el tamaño minúsculo del edificio, no necesita tener accesos exageradamente diferenciados para personas a pie y personas en coche, que no necesitan tener un cambio de solado ni un material de mármol para el hall y un piso de cemento, piedra para el estacionamiento, sino diluir las diferencias y estas mismas diferencias trasladarlas también a las plantas tipo, para justamente poder pensar que este edificio y es lo que pasa hoy, conviven espacios de trabajo y de vivienda y eso le da cierta renovación y vitalidad la mayor franja horaria del día. Sin embargo, en esta misma matriz estructural los remates encuentran otra posibilidad que es la de construir dos casas, dos casas pequeñas de 80 metros cuadrados interiores más algunos espacios exteriores que se organizan en tres niveles como veían acá en el corte. El retiro obligado que nos piden estas reglas de juego que les comentaba hace que el bloque posterior se retire de dos metros y por lo tanto se generan unas terrazas de unas dimensiones más grandes que las de abajo y esas terrazas se conectan con una cubierta que comparte que solamente perdón usa la unidad de arriba dado que todas las áreas técnicas que son mínimas un tanque presurizado un ascensor hidráulico y un tablerito eléctrico sucede muy muy fácil en la planta baja ¿no? En esta planta es todo el impacto técnico que requiere esta escala ¿no? Es mínima y es lo que permite que el edificio llegue arriba poco más que preocupándose de cómo hacer que los plenos coincidan con las medianeras ¿no? Y no mucho más con lo cual aparecen unas plantas que median con el hall en un caso construyen un dormitorio o una oficina hay un área pública dos dormitorios y una terraza arriba y no mucho más esta es la forma que el edificio tiene para protegerse y revestirse quien haya visitado los últimos 20 30 años Buenos Aires se dará cuenta que los balcones los arquitectos los terminamos con una baranda hermosa de vidrio de barrotes torada plateada etcétera pero en el momento que el agente inmobiliario entrega las llaves llega el propietario dice lo tengo que cubrir tengo un árbol estamos en Latinoamérica tengo un árbol tengo que protegerlo de dos razones que nadie entre desde el área pública sobre todo los edificios bajos como estos y que están a filo de la vereda y al mismo tiempo están quienes se preocupan de que de las tendencias suicidas de sus hijos entonces nos llenan de cerramientos y cosas así con lo cual lo que nosotros hicimos es otra vez entender que que este problema entre comillas puede ser la herramienta para para ensayar estos herramientos que tienen sentido más que nunca por esta demanda por esta demanda pública esta insistencia de que sin duda estos herramientos están en nuestras obsesiones está en nuestro ADN generación generacional atraviesa a todos los que tengan el catálogo de Light Construction en su biblioteca pero no siempre tiene sentido y en este caso el sentido viene dado por esta demanda bastante local por otro lado este cerramiento que no solamente transforma un entorno que como veían en la imagen inicial es bastante ordinario no estamos frente a una plaza no estamos frente al río de la plata no estamos frente estamos en el en el si digamos si batimos Buenos Aires y la la promediamos nos da el magro y ese es un barrio bastante denso con pocos espacios abiertos pero que sin embargo tiene las posibilidades de construir este tipo de edificios que conectan terrazas y que se apropian del único accidente que compartimos todos que es el cielo el cielo de Buenos Aires a ser tan plana la ciudad en un clima tan generoso es un verdadero lujo y este edificio podría ser un alegato para tratar de discutir cuál debería ser en la ciudad una idea de lujo que sintamos mucho más propia que la que heredamos el segundo y último caso tiene que ver con otro edificio construido unos siete años después es un edificio en este caso más volcado a una agenda bastante clave hoy día lo señalo es este edificio que ven acá bastante didáctico el ejercicio porque una manzana tradicional de Buenos Aires se parte en dos y hay dos formas de hablar del mismo tema les diría que con 40 años de interpretación el problema que comparten los dos proyectos es la idea de cómo hacer para trasladar a la ciudad la idea de la vila burguesa de extra radio en el caso de la derecha que son los típicos adosados de los años 80 hay un esfuerzo muy grande por mantener mantener la iconografía la materialidad incluso les diría la sucesión de instancias entro por un jardín anterior donde dejo el coche subo por una escalerita tengo atrás mi jardín y tengo en primer piso las áreas públicas y los dormitorios arriba y tengo un tejado lógicamente Buenos Aires tiene muchos casos de estos y son viviendas muy buenas la verdad hoy tener una casa que apoya en el suelo en Buenos Aires es un lujo enorme con tierra natural y todo lo que podamos imaginar lo cierto es que esta zona en 40 años la demanda inmobiliaria hizo que sea imposible que cualquier desarrollador pierda medio metro cuadrado con lo cual este es un ejercicio por dar continuidad a ese mismo deseo hoy día las ciudades tienen un desafío muy grande después de esta pandemia que todavía un poquito nos condiciona hubo una migración muy fuerte al menos en Buenos Aires y muchas otras ciudades hacia la periferia y hoy el desafío que tenemos quienes queremos mantener el pulso urbano vivo es intentar que tienen que cambiar las viviendas que no nos alcanza con un balconcito de un metro que era el que podíamos hacer sin consumir edificabilidad y que probablemente tengamos que ofrecer unas viviendas un poco más complejas este edificio lo que hace es trasladar de manera compacta generar un bloque urbano capaz de construir dos tipos de viviendas las viviendas estas voy a dibujar un poquito se dividen así todas ellas comparten un zócalo que alternativamente hay estudios y espacios de cochera o sea cocheras que se pueden cerrar o sea hay muchas más cocheras de las que necesitan estas viviendas y muchas de esas cocheras se transformaron en estudios profesionales de los residentes esos estudios profesionales sobre todo en las viviendas de abajo les permite a esos residentes entrar desde sus cocheras o desde sus estudios a un patio de ingreso ese patio de ingreso se conecta a través de los estares y comedores por un jardín que conecta con la plaza que tiene enfrente y subiendo una escalera con los dormitorios en cambio las viviendas de arriba tienen una circulación no acá sino acá arriba y invierten la forma en la cual se organizan tienen la parte pública por arriba de la copa de los árboles descienden a los dormitorios lo cual les permite que haya una zona silenciosa que divide estos dos mundos y construyen su jardín en la azotea este tipo de aproximación obliga a mezclar las tipologías por un lado aprender todas las técnicas que conocemos y aprendimos de 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 los últimos 60 años ¿no? de cómo organizar con criterios de sistematicidad una planta y eficiencia cómo trasladar el bloque moderno en este caso una esquina y por lo tanto mediar los ingresos y y todo lo demás pero al mismo tiempo aprender de los deseos de nuestro vecino ¿no? que que tiene esta otra forma más hedonista de entender la residencia en la ciudad como resultado da este bloque bastante poroso bastante ligero que que de a poco se va eh se va ocupando por 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 especies vegetales esta es la contra la contra contra cara ¿no? de la fachada este edificio en vez de consolidar sus medianeras las las respeta ¿no? porque va escalinándose de manera que esos árboles no queden ahogados ¿no? hay un primer retiro de tres metros que construye estos jardines que veíamos en la sección de acá eh este es el bloque de los dormitorios cuando aparece el bloque más público elevado de las viviendas de arriba se vuelve a retirar y hacia atrás y hacia atrás también sucede lo mismo lo que ven acá son las dos circulaciones la circulación de las viviendas que están en contacto más con la cota de la calle que tienen estos patios donde están las parrillas religiosamente las calderas las condensadoras etcétera cada una de las unidades tienen estos patios y suben a este nivel en cambio las de arriba circulan por este pasillo y van ingresando a las viviendas ¿no? estas son las plantas son muy sistemáticas ¿no? esta métrica es la que permite que las plantas bajas puedan ir apropiándose las cocheras que sobran y transformándose en estudios esta es la forma en la cual se organizan las áreas más públicas de las viviendas de abajo ¿no? con este patio seco y este otro más húmedo tratando de construir una medianera con unas escaleras súper sufridas ¿no? como no es la escalera perfecta sino que se va como apelmazando para que entre el toalete la cocina la parrilla y tratar de que justamente lo que perviva sea esta esta condición pasante que hay desde el pasillo el patio de acceso y patio de comida porque ahí está la parrilla lógicamente el área común o más pública de la casa el jardín y la calle ¿no? este es el patio del cual les hablaba y la transparencia y esta es la forma en la cual se comunican con con la con la con el jardín posterior y la escalera que les comentaba que sube a las unidades de arriba lo bueno que tienen estas escaleras también es que permiten construir el nivel que necesitamos para el sustrato ¿no? estos 60 centímetros de jardín para que no nos pasemos la vida regándolo y cambiando plantas y al mismo tiempo esa escalera tiene su descanso ahí para salir al jardín de manera mucho más cómoda esto es lo que pasa cuando nos damos cuenta que nuestra casa es igual a la de muchos ¿no? que estos jardines se repiten sistemáticamente y estas son las plantas de las unidades de arriba ¿no? les comentaba que en este caso el ingreso es por la planta media hay una vocación también de liberar la conexión hacia la plaza lógicamente pero de esta escalera no solamente se sube sino que se bajan los dormitorios que ahora también pueden dar hacia el contrafrente ¿no? también ¿no? porque de hacia la plaza y hacia adelante y subir lógicamente hacia la azotea por lo tanto estos son los dormitorios ¿no? que comparten tanto los dormitorios las unidades de abajo y las de arriba y por último esta es la conquista ¿no? que hace el edificio en pos de insistir en esta nueva idea de lujo para la ciudad que hoy demandamos y tratar de encontrarse un hueco en esta categoría de arquitectos capaces de mediar su agenda con las necesidades de mucho más así que yo creo que acá sería el momento ideal para dejar la conversación y en todo caso abrirla a ustedes bueno primero fantástico un placer haber escuchado esta conferencia y antes de dar paso a preguntas que ya tenemos un poco que hemos recibido y a una conversación como lo ha sugerido déjame decirte de forma personal un agradecimiento por algunas cosas primero por habernos devuelto a la casa es decir que al final es lo que justifica la idea de ciudad en el fondo lo que hace que una cosa sea ciudad y no sea cualquier otra cosa es que vivimos en ella y que tenemos casas digamos y hacerlo bajo esta doble condición de la casa que tiene que adaptarse esos sueños arquetípicos de la casa a un entorno urbano todos los ejemplos que has enseñado tienen esa tienen esa impronta esa particularidad esa adaptabilidad y esos son ejercicios digamos que tienen todo que ver con el urbanismo la segunda es que tienen otra digamos déjame decirlo así una terrible condición de tener como cliente al propio tipo que la diseña digamos es decir que es esta especie de tortura en el que hay claramente aquí dos campos seguro que hay grises en el medio pero exagerando el campo digamos de lo que un libro que hace muchos años sacó Iñaki La Buena Vida el campo de los lujos digamos que los arquitectos nos dábamos a nosotros mismos quizás en unas escalas particulares o reducidos de escala o jibarizados de alguna manera y el campo de lo que nos estás enseñando que es esta especie de pequeño ejercicio sadomasoquista del orgullo y satisfacción de haber ganado medio metro cuadrado y haber digamos haber dejado de construir medio metro cuadrado para haber ganado algo más que ese medio metro cuadrado esta especie de satisfacción probablemente sea generacional no sé si esto lo vamos a trasladar en el futuro de esa manera pero los que hemos vivido y yo sí que he vivido digamos un poco de esas herencias de gente como los los varas y toda esta gente que heredamos todos aquellos entrena el 78 en la universidad y claro que eran nuestras referencias absolutas hasta el ejercicio de hacer una vivienda con menos con poco ajustándose y a ver esa cara de satisfacción lo he conseguido he conseguido una terraza he conseguido encajar estas tipologías para que me dé y el otro extremo el extremo de ir a buscar la secuencia de un cierto lujo pero que no es el lujo por el lujo es el lujo de unas determinadas percepciones y no sé qué que hay toda una línea y eso el libro de Iñaki es en ese sentido fantástico quiero agradecerte además personalmente porque me has retrotraído también a una parte de la historia de lo que hemos sobre lo que hemos aprendido muchos de nosotros y es bonito verlo con tanta claridad tanta tranquilidad tan bien escogido así que enhorabuena fantástico ha sido una una conferencia magistral dicho esto a ver vamos a tenemos dos cosas una tenemos una lista Laura de preguntas sí sí tengo aquí una lista de preguntas de los alumnos pero también si alguien del público tiene alguna pregunta puedes levantar la mano y luego te daremos la palabra lo digo porque quizás una son preguntas que han hecho los propios estudiantes y por lo tanto estaría bien soltarlas pero al mismo tiempo dado que es una conversación y así nos lo sugirió Marcelo si quieres aquí levantar la mano y de viva voz las pueden decir que creo que sería más lindo que que tengas que leer todas juntas vale o sea que sí me gustaría dar la palabra a los estudiantes para que que hagan sus preguntas si os parece bien sí bueno no sé si Isabel quiere empezar sí sí claro no no hay problema si me escuchan sí bueno sí me ha encantado mucho tu presentación tuve la la suerte de escucharte también en la bienal en Quito soy de Quito entonces bueno ya conocí un poquito tu trabajo pero sí sí me gustó mucho eso de de repensar el papel del arquitecto incluso de una forma social porque muchas veces nos centramos en el proyecto en sí en la ganancia económica y en el desarrollador de inmobiliarias pero en cambio yo creo que muchos si no me equivoco muchos de mis compañeros de la maestría estamos buscando es precisamente esos otros caminos esas otras formas de hacer de hacer arquitectura desde un punto de vista más de inclusión social y también de inclusión de ecosistemas y de bosques primarios de todo lo que rodea también la ciudad no solamente lo que está dentro de la ciudad sino también todo lo que está alrededor Total bueno mencionabas la palabra social es una palabra difícil de incluir cuando hablamos de vivienda privada ¿no? y quiero aprovechar el hecho de que hayas tomado esa palabra y no casualmente la hayas incluido para para entender que incluso en usos y formatos que se alejan de 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 lo que de vuelta nuestra inercia nos hace entender por social poder entender que tienen una responsabilidad también social muy grande y que por más chico que sea al margen como arquitectos tenemos que ser capaces de agenciar por ejemplo cuando hablamos de arquitectura social lógicamente lo primero que nos viene a la cabeza sobre todo en Sudamérica es el problema habitacional alarmante que tenemos ¿no? pero también aparecen los hospitales aparecen las escuelas etcétera ahora como también comentaba Willy la casa y la ciudad son el 95% del problema que como arquitectos tenemos que resolver y sin duda ese 95% es el que setea el tono y la posibilidad de que todo aquello otro suceda dicho de manera más brutal si como arquitectos hoy nosotros seguiríamos celebrando la excepcionalidad de construir la casa por fuera de las infraestructuras fuera de las ciudades si estuviéramos insistiendo en el mejor paisaje de la cordillera la mejor vista al mar la casa más grande con la mejor piedra y la carpintería más invisible estaríamos debilitando la ciudad y la ciudad justamente lo que necesita es robustezarse porque justamente ese 95% de viviendas es el que paga las infraestructuras que compartimos todos y con eso me refiero a las escuelas a las calles esta conferencia no incluye esos usos pero si tiene mucho que ver aunque no los nombremos o sea ocuparnos de la densidad y de la residencia en la ciudad tiene un rol social incluso más grande que construir y proyectar un edificio de vivienda social o sea transformar y hacer deseable la ciudad es nuestra responsabilidad porque las infraestructuras son y la ciudad es la mejor herramienta de democratización que nos inventamos de acceso a la movilidad a la educación a la salud etcétera los modelos de ciudad asociados a las casas que mostraba al principio son modelos de segregación son modelos que hay que tener movilidad privada de distancias largas con lo cual tu comentario me da pie para tejer esta línea argumental que creo que es vital bueno seguimos con no sé Francisco hola Marcelo gracias yo no soy arquitecto entonces encuentro muy enriquecedora también como esta relación digamos de camino trazado entre los referentes y las posibilidades de generar unas nuevas propuestas y creo que esta idea como de la negociación de una nueva versión de lujo de un nuevo estilo de vida me parece muy interesante porque justo pueden permear como muchas escalas y quizás ahí está mi pregunta siendo nosotros estudiantes de una maestría que se llama urbanismo próximo entiendo que tu proyecto se trata mucho de esta negociación hacia adentro del proyecto con el cliente con quien va a habitar el espacio como es la negociación hacia afuera hacia la ciudad en donde va a aterrizar tu proyecto y si entiendo que hay un juego pues nos contabas algunas de estas cosas como de retar las reglas con que la ciudad se hace pero no sé si nos puedes explicar un poco más en esa línea creo que sería muy enriquecedor para mí y para mis compañeras y compañeros no Francisco por ahí y ahí yo me hago cargo de que estos edificios a primera vista parecen aterrizar ¿no? como no son iguales a los vecinos digamos no tienen los mismos materiales no tienen los mismos colores las ventanas tienen otros tamaños pero la forma en la cual nos gusta entenderlos y implicar al resto de la gente para construirlos porque son edificios que no construimos nosotros es entender que son edificios capaces de condensar los deseos de esa misma ciudad o sea no no son edificios que que se construyen por fuera de los argumentos de las generaciones que necesitan construirse su primer vivienda yo creo que son los edificios que condensan los deseos de al menos por el tamaño de estas viviendas son condensan los deseos de una generación entre 30 a 40 y medios años ¿no? son viviendas bien pequeñas eh que que tratan de darle forma a a una idea de de vivir en la en la ciudad con ciertos atributos que no son iguales a los de sus vecinos pero que no por ello no son capaces de de tener eh una eh una conversación madura ¿no? digamos eh dejame que te te comparta eh de vuelta algunas imágenes porque yo creo que esta esta este matiz que introducís vos es vital también para para que la la arquitectura en sí sea un tema acumulativo ¿no? no 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 me gustaría por más de que este edificio está construido con materiales distintos a sus vecinos no me gustaría pensarlo como alguien que se instala con crudes ahí sino que es capaz de tomar colores líneas de cornisa incluso temas bastante casposos ¿no? como de de composición de forma etcétera eh pero sobre todo montarse a temas disciplinares ¿no? cuando cuando yo hablaba de esta vocación de construir una idea nueva idea de lujo ¿no? sin duda es una un un mandato que no nace en mi estudio exclusivamente hay muchos arquitectos hoy trabajando en esto eh quizás quienes lo pueden contar con mucha extensión y mucha profundidad es el estudio de la Cáton y Basal que seguramente todos ustedes conocerán eh y y y hoy día esa esa conquista que ellos se propusieron desde esa primera casa eh con el invernadero ¿no? que que compré en estos libros que editaba actar y que salían en las casas de Willy ¿no? eh cuando era estudiante eh muy principio de los 2000 creo no hace falta fechar todo Marcelo no fecho no fecho no fecho eh pasó tiempo para todos te aviso eh y y y digamos eso que que parecía como 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 un tema que empezaba a plantearse tímidamente yo creo que hoy muchas oficinas dentro de las cuales nos gusta sumarnos eh están trabajando en ese asunto pensando que que la arquitectura justamente es un saber acumulativo por eso eh esta categoría que que hoy les presentaba tiene sentido a partir de la extensión ¿no? empezar con bustillo me parece vital para entender que hay una conversación que que es muy larga y y que lleva tiempo en darle forma genial gracias ah bueno no sé si Mariana quiere seguir sí claro Marcelo hola voy a hablar en portugués sí sí ok ok obrigada muy interesante la presentación yo achei especialmente interesante esta idea del nuevo conceito de lucho porque pensando no conceito más tradicional de lucho se relaciona mucho más con las primeras casas que tu mostraste que ellas trazem una noción más de exclusividad de ser acessível para poucas personas y creo que también y creo que también en esta cuestión que o Willy comentó de más compactación y este tipo de arquitectura que possibilita más replica también una vizinhanza más viva tal cual bueno gracias Mariana también por el comentario y la pregunta porque permite expandir un poco más algunos argumentos cuando proyectamos una vivienda de manera inmaterial estamos proyectando otras cosas o sea nosotros tenemos responsabilidades y presentamos planos sobre temas materiales ¿no? sobre los vidrios los ladrillos las ventanas las medidas de las cosas si entra agua si no entra agua eso es digamos por lo que nos pagan ¿no? y cómo miden nuestro desempeño lo que cuesta si cumple o no con las normativas etcétera pero también tenemos que ser conscientes que cuando proyectamos una vivienda proyectamos dos cosas más que son inmateriales primero proyectamos un habitante ¿no? esto Le Corbusier lo tenía clarísimo ¿no? hablaba del nuevo hombre un poco de manera positivista lo podemos matizar pero y construimos una forma de vida por ahí sería la manera que más se acerca a tu pregunta hoy día en Buenos Aires se están construyendo muchas casas en la periferia que por ahí toman muchas de las referencias del primer bloque ¿no? que se venden como casas sustentables ¿no? que contienen paleres solares tienen todo ¿no? pero la forma de vida que generan está tremendamente alejada de a menos de la idea de lujo que probablemente generacionalmente compartamos ¿no? pensar que yo tengo para moverme a donde sea para visitar un amigo o para ir a comprar las verduras ¿no? tengo que agarrar el coche tengo que irme meterme en una ruta en una colectora para llevar a los chicos a la escuela para ir al médico ¿no? que tengo que tengo una casa que es un auténtico paraíso pero que vivo en un mundo conectado y autodependiente con lo cual probablemente esa primera idea de lujo que estaba en esta generación de arquitectos que se construía su propia casa y que se lo sigue haciendo de manera excepcional se contradice con esta otra idea de lujo del placer que tiene ir a trabajar en bicicleta llevar a nuestros hijos a la escuela caminando ir a dos cuadras hacer las compras ¿no? y tener una casa que no necesita tanto esfuerzo y trabajo mantener ¿no? y que sin embargo nuestros excedentes pueden estar puestos en otras cosas por ahí en conocer el mundo en poder estudiar ¿no? con lo cual lo interesante de tu comentario es entender que cuando hablamos de vivienda o formatos de vivienda también estamos diseñando formas de vida si las casas además pueden incorporar otras comunidades ¿no? como insectos pájaros plantas etcétera todavía nos estamos incorporando a un ecosistema muchísimo más robusto y probablemente eso impacte bastante en nuestro día a día y en la idea de lujo a la cual nos queremos sumar insisto que no es algo que nace de nuestro o prédio o prédio o prédio o casa tal cualquier compromiso oficial siempre estamos pensando ya cuando nadie tiene esa certeza la construcción en verdad es una cosa que para la gente tiene arma pero después es construcción y tiene un valor pero pensando de esa forma quien sabe si las ciudades en la hora de ser planificadas ser pensadas ser estructuradas la gente en la verdad está haciendo un trabajo social preventivo vamos a hablar así preventivo que provoque unas consecuencias diferentes de cuando el problema ya vio un problema y vuelve para nosotros me pareció súper interesante esa aportación porque cuando caemos en ese debate de lo social la tendencia es inmediata a caer en la bolsa digamos del problema la bolsa digamos de de lo que claro del tsunami de cosas que digamos claro ahí ya siempre acabamos diciendo bueno cuidado la arquitectura no redime la arquitectura puede ayudar pero no redime pero en cambio esto que estás colocando la arquitectura sí que puede provocar un cambio de mentalidad en la gente que la usa y eso sí que es realmente provocador o o o de alguna manera es deberías deberíamos poder ser más conscientes de esa acción que hacemos y transmitirlo de una manera mejor a toda la sociedad que nos rodea porque muchas veces es invisible es invisible esa labor del arquitecto y acaba acaba viéndose digamos la vanidad material la forma digamos que adquiere intelectualmente un proyecto vamos somos bastante particularmente bastante pro de ese de ese sistema de multiplicación de vanidades pero en el fondo si supiéramos transmitir mejor esa preocupación social en cada proyecto explicado de la manera tan sencilla como lo has explicado creo que se entendería mejor la labor de la de lo que hacemos en pro digamos de una sociedad más justa mejor con con un criterio mejor establecido me parece un muy buen apunte no sé si si Stephanie te iba a preguntar ahora si quieres hacer tu pregunta gracias Laura hola Marcela la verdad te he disfrutado bastante de tu ponencia te hablo aquí Stephanie desde Lima Perú una pregunta en torno a las estrategias de diseño que nos has mostrado como la de entender que las personas terminan enrejando poniendo mallas en sus balcones eso sucede también en Lima es muy común ver que nos protegemos de la ciudad y no tanto nos integramos a ella pero me gustó esa foto que pusiste la niña en su piscinita integrándose siquiera visualmente con lo que es su paisaje o la vista que ella ve todos los días mi pregunta era ¿cuáles son las mejores estrategias de diseño a nivel de basamento o de primera planta para integrar la vivienda con la ciudad y reconciliar a la ciudad con la arquitectura yo creo que depende mucho del tamaño y de los temas que la arquitectura pueda afrontar digamos esta respuesta Estefanía variaría la podría contar distinto según el proyecto si uno hace una manzana tiene otros temas y otra otra materia otra masa crítica para administrar probablemente pueda incluir comercio pueda incluir algún programa cultural esté preocupado porque existan muchos portales en una cuadra si uno proyecta una torre haría lo imposible para que esa torre no termine en un cerco perimetral con una garita y que trate de reproducir los modelos más decimonónicos que hoy día acercan la construcción en altura a la cota cero pero en este caso en un ensayo muy chiquitito que mide 8 metros 66 que es la medida de un loto estándar de la ciudad de Buenos Aires además tiene una profundidad muy pequeña entre 22 y 24 metros no recuerdo bien el problema se reduce a casi nada pero casi nada no quiere decir y en ese sentido nunca deberíamos perderla cargar la toalla como arquitectos siempre deberíamos ser capaces de poder añadir algo más y el pequeño algo más que hay en los bajos de este edificio tiene que ver con unas decisiones muy chiquititas por ejemplo tratar de que el espacio semicubierto que hay entre el el ascensor y la escalera conecte con un patio de atrás este es un edificio que cuando uno va caminando cuando pasa por acá siente brisa porque hay todo una corriente de aire que viene por el contrafrente y atraviesa la calle por más de que tenga ese ese portón que ves ahí que hace que nadie haga de un milímetro de semicubierto su casa porque este es otro de los problemas que tenemos en Latinoamérica digamos hay un límite excesivamente consolidado entre lo público y lo privado no hay ni un semicubierto para sacar las llaves te mojas cuando cuando no te olvidaste de sacar las llaves de tu mochila pero sin embargo esa permeabilidad hace que el espacio ese cambie completamente desde adentro cambia completamente la idea de que no no haya ni un solo escalón ni un cambio la vereda es literalmente ese suelo de cemento que entra al edificio y comparten coches y personas y desde el lado de adentro lógicamente y lamento no haber incluido de esas fotos que tengo un montón este es un verdadero patio de juegos para los chicos que viven en este edificio cuando los cuatro coches que están ahí al menos se van dos este es un lugar que pueden pegarle pelotazo a todo porque no hay nada que se rompa no hay nada que se ensucie no hay nada que cueste mantener ni reponer con lo cual siempre aunque el el margen de maniobra sea excesivamente chiquitito siempre tenemos algo para ordenar ya sea decidir el material de un suelo resolver las pendientes de de que hay desde la vereda hacia los ascensores o simplemente de darnos un momento para pensar cómo circula el aire en ese lugar gracias si María quiere hacer su pregunta hola yo soy María desde Bélgica en realidad bueno mi pregunta era sobre originariamente sobre este mallado de las terrazas pero ya lo has puesto en gran medida mi pregunta original era si respondía más como a una intención de diluir la frontera entre la ciudad y la vivienda o más a una postura defensiva pero también tú ya has puesto que responde en gran medida a lo que la gente va a caer haciendo con ese espacio yo soy muy fan de darle a la gente lo que quiere creo que es una buena idea bueno coincido coincido con vos María porque además lo contrario sería imposible o sea que hay una dosis de pragmatismo no es importante yo creo que este edificio tiene como esa doble acepción uno puede verlo como excesivamente protegido quien por ahí si lo ves en escorzo o lo ves cuando el sol le pega un poquito más fuerte que en esta foto digo defensivo hasta ahí porque el edificio que está a la derecha es un edificio de balcones que no era defensivo pero está lleno de todas las rejas distintas con lo cual es un poco peor a mí esta foto que ya es más post occupancy me gusta mucho más que las fotos originales porque se ve toda esa parte esa parte casi de edificio como que muestra lo de adentro pero no excesivamente es como un soft porn de doméstico se ve la ropa colgando un poco pero tampoco se ve si es muy cutre se ven las cosas se ven las plantas pero tampoco hay tanta diferencia quienes las cuidaron mucho o poco entonces se ven las bicicletas se ven como cada uno va invadiendo ese espacio pero por sobre todo este lugar es tremendamente generoso cuando lo vemos en este sentido desde adentro hacia afuera porque se vuelve muy permeable casi es nosotros describimos estos cerramientos que además insistimos bastante en ellos como muros cortinas permeables son literalmente muros cortinas porque esos caños de hierro pintado se construyen por el filo exterior de la viga y se regulan como si fuera un sistema de corting wall tradicional pero la diferencia es que los vidrios en lugar de estar en el filo exterior dan un paso hacia atrás con lo cual hay una situación un poco rara cuando uno ve el edificio que tiene como esta suerte de déjà vu de arquitectura moderna porque es un edificio que está ordenado de manera deudora con toda la obra americana de Mies con los mullions pasando por delante pero no es de vidrio el vidrio da uno un metro veinte los primeros tres pisos dos metros más arriba y en esa especie de actualización de las técnicas constructivas de traernos lo que aprendieron los demás a nuestras latitudes y darles una pequeña interpretación simplemente porque es necesario hacerlo porque el clima es distinto porque el agua cae mucho más violentamente por acá y porque nuestras carpinterías no son tan estancas hace que se generen estas situaciones híbridas no solo entre defensivo y permeabilidad también entre las técnicas de proyecto que van itinerando por el trabajo de mucha gente no sé si ministros quiere hacer tu pregunta sí hola hola marcelo mi pregunta es sobre relación entre edificio y espacio principalmente público me parece que hay una estrategia de diseño en esta relación en algún momento sabe si el espacio público le dialoga con el espacio privado y puede hablar más sobre eso bien sí claro que sí voy a volver a compartir y voy a elegir una foto que por ahí ayude a hablar de esto buenos aires tiene algo increíble tuvimos la suerte de que hace muchos años ya nos invitaran a escribir a unos fanzines que editaba bueno luis moreo mansilla pero también creo que sigue vivo esto a través incluso al día de hoy por emilio tunión y jesús vasallo estuvo todavía colaborando un poco nos invitaron a escribir y hablamos sobre un tema que hasta que no tuvimos el aprieto de de tener que hablar de ello no nos habíamos dado cuenta del todo que es fui que es de lo importante que son los árboles en la ciudad de buenos aires se ven todas las fotos los árboles de 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 la ciudad de buenos aires tienen un porte extraordinario y además nos salvan a los arquitectos muchas veces de 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 ser los verdaderos protagonistas del espacio público no cuando en una ciudad como madrid donde los árboles cuesta mucho esfuerzo crecer los edificios son los que definen el espacio público no en cambio en buenos aires uno mira por la ventana y hasta un piso octavo todavía tiene la copa de un árbol en la ventana es increíble esto los arquitectos nos quita cierto protagonismo no en la definición del espacio público pero también nos nos da ciertas libertades no justamente no ser responsable también puede ser una libertad y en nuestro caso poder saber que podemos hacer detrás de estos árboles unos edificios tremendamente pragmáticos y sistemáticos gracias a que por delante de ellos aparece una construcción natural aleatoria que genera un contraste muy fuerte entre ambos hace que el edificio como digo porque en este caso estamos hablando de edificios que no son acceso público con lo cual además de todos los argumentos anteriores me gustaría hablar de cómo escenifican el espacio público son edificios que se permiten ser anónimos sistemáticos y repetitivos justamente porque tienen estas vegetaciones por delante yo creo que hay ahí entre estos herramientos que son todos iguales pero customizables que las presiones pueden estar altas bajas los postigones abiertos o cerrados o sea que no son edificios estáticos pero que al mismo tiempo se superponen a la arquitectura que proponen los árboles ahí hay también creo que una forma de de trasladar una idea de intersección y diversidad hacia el espacio público que al menos está dentro de los límites de de nuestro alcance gracias no sé si Javier sigue conectado para hacer su pregunta si de todas maneras discúlpenme por el tema de la cámara pero estoy acá nada Marcelo increíble tu tu tema estoy muy cercano porque me toca pelear casi todos los días con los inmobiliarios que que sus lógicas distan mucho Javier creo que perdimos ¿no la escuchas? bueno si no hacemos la última pregunta que estamos ya a 10 minutos de las 9 aquí en España tenemos una última pregunta si de hecho no sé si otra persona tiene alguna pregunta pero Mariana quería hacer otra pregunta si os parece bien o si otra persona quiere preguntar algo ahí apareció un texto sobre una pregunta se podría responder la pregunta de Javier que está muy interesante lo que él comentó ah sí claro bueno es que había lo había escrito en Slack ¿cómo ha sido la recepción de los inversionistas inmobiliarios en torno al entendimiento de estos nuevos conceptos espaciales espacios sin mucha identidad nuevas concepciones de materialidades ¿cuáles serían los principales virtudes a los ojos de los inversionistas? bien pero yo creo que Javier tenía acento chileno va a estar en Santiago la semana que viene la primera conferencia presencial en años así que bueno si está por ahí nos cruzaremos hay algo importante en en estos emprendimientos sobre todo en el primero en realidad no en el segundo en el primero que mostré es que los inversionistas es algo que diseñamos nosotros esto es importante detenernos un segundo diría que los primeros cuatro edificios que llegamos a construir no sucedieron a la manera tradicional de que viene un desarrollador y golpea la puerta del estudio y dice quiero que diseñen un edificio para mi desarrolladora esa suerte no la tuvimos pero pero pudimos ver que en Buenos Aires había otra posibilidad que era como les comentaba antes que en esos primeros años entre el 2005 y 2010 los terrenos no eran demasiado caros o sea para darles una idea un terreno podía salir entre 90 mil dólares hoy es una locura incluso en Buenos Aires esto quería decir una cosa que si un arquitecto que obviamente no tiene pasta para comprar un terreno hace elige un proyecto un terreno en una zona de la ciudad que es capaz de ver que tiene un potencial que quizás un desarrollador inmobiliario todavía no no es capaz de decodificar no y que hace un proyecto para ese terreno sabiendo que puede venir el día de mañana otro y lo compra no pero que hace ese proyecto y en lugar de esperar a que venga un desarrollador empieza a buscar compradores de esas casas no porque así como era en esa época esto lamentablemente lo estamos haciendo muy poquito ya también por la escala que estamos abordando pero uno puede diseñar un edificio saber cuánto cuesta construir esas unidades y ofrecérselas a alguien que se las construye para sí mismo entonces esa persona que va a vivir a ese departamento ya elige el proyecto de antemano y saltea de manera muy impresionante la enorme cantidad de intermediarios que hay en el medio en estos proyectos no en todos pero en el primero que mostré nosotros incluso lo construimos o sea no hubo ni constructora ni desarrollador ni nada fue muy punk ese edificio muy muy do it yourself y justamente a partir de haber acumulado algunos de estos edificios es que pudimos llamar la atención sobre métodos de producción más tradicionales y a partir de ahí nuestro diálogo arranca con los desarrolladores habiendo tenido una opinión el segundo edificio que mostré es el primer edificio que hicimos para un desarrollador que encontró que había en los tres o cuatro edificios que habíamos terminado y autoconstruido con dinero de otros algo interesante para reproducir a más gente o sea que esa esa conversación no 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 fue en el tire y afloje tradicional no sé si hay tiempo para una pregunta más sí que Mariana acaba de enviarle en el chat pero puedes leerla Mariana si te parece bien ¿puedo hacer una pregunta? sí sí claro perdón una cosa Marcelo que no me ha quedado clara y es estamos hablando de la vivienda propia del arquitecto y de las dos promociones que presentas de Adamo Feiden no me queda claro cuál es tu vivienda ah ok la primera ok la primera y la nenita esa es mi hija que ya está gigante estaba ahí en esa piscina con su ex novio muchas gracias parecía una tontería de pregunta pero aunque los proyectos y las plantas funcionan de manera conceptualmente que se puede ver el hilo conductor yo tenía la curiosidad de bueno cuál es su vivienda creo que hay una pregunta más gracias bueno gracias por la oportunidad más una pregunta yo escribí el en español mas en portugués es en esos proyectos que tú mostras algunas cuestiones normativas como ese recuo dos últimos pavimentos son bastante condicionantes y parece que acaban até proporcionando el programa y ese modo de vida que tú mencionas quería saber si além de ese recuo existieron otros obstáculos o potencialidades normativas que tengan sido bastante condicionantes neses proyectos no hay algo Mariana en estos proyectos es que comparten las reglas de juego con todos sus vecinos o sea lo que pasa con estos edificios es que están construidos en una zona donde había una normativa que ofrecía unas envolventes que la ciudad todavía no había considerado necesarias llenar entonces cuando uno los ve a primera vista pareciera ser que son edificios que tienen permisos especiales lo cierto es que en realidad se instalan en zonas donde todavía no había una presión inmobiliaria tan fuerte como para que esa edificabilidad tenga sentido o sea que son edificios adaptados al milímetro o a la normativa o sea cualquier otro arquitecto podría hacer y aprovechar los mismos recursos que tuvimos nosotros el desencaje que encontrás en las fotos tiene que ver con la historicidad de nuestros vecinos ¿Más alguna pregunta? ¿O cerramos? Bueno yo creo que estamos en la hora ¿no? Bueno vamos a encerrar aquí Marcelo un placer enorme un privilegio haber escuchado esta conferencia y luego la charla posterior creo que hay un montón de conceptos flotando aquí ha sido muy muy bonita la vuelta llevamos bastantes meses trabajando en escalas de debate digamos bastante grandes y bastante digamos complejas y ha sido interesante esta vuelta a lo que justifica todo eso que es muy simple y una unidad y de la manera que lo has explicado yo creo que ha sido muy muy necesario para todos nosotros este efecto digamos comprimirnos un poquito más en en lo particular y en la unidad lo que justifica después el todo de lo que estamos hablando gracias un placer enorme y te esperamos de nuevo ojalá un placer muchas gracias de verdad por la invitación mucha suerte en todo lo que te viene por delante un abrazo grande la voy a necesitar gracias gracias Marcelo seguimos un abrazo gracias boa tarde boa noite chao 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 chao